Hola, hola, hola queridos amigos, el día de hoy nos encontramos acá afuera de casa de Maite gracias a un amigo suscriptor que nos envió para comprarles pizza a Maite y a Arlene pues estamos acá para hacerle entrega a Maite de su pizza y también un chumbito de soda bueno y ahí ya viene Maite, ya nos escuchó, ahí viene Maite ya saliendo y ya había escuchado que estábamos aquí a la espera bueno Maite aquí le vamos a hacer entrega de su chumbito de agua también una pizza que se la envió un amigo suscriptor, no sé qué le quiere decir bueno Maite se chivea un poco porque como ella está pequeña, verdad, entonces es un poco chivea, pero ahí está bueno entonces muchas gracias al amigo suscriptor y muchísimas gracias así es, que Dios lo bendiga al amigo que nos hizo el envío, verdad, para que comiéramos pizza pues muchísimas gracias en nombre de mi persona, hijo de Maite y de Arlene, verdad, muchísimas gracias porque a él, Dios le tocó su corazón y pues nos hizo llegar esa ayuda, muchísimas gracias hasta el almuerzo así es, con eso vamos a almorzar hoy bueno ya estamos aquí en casa, ya llegamos a disfrutar de la deliciosa pizza ya que gracias a un amigo suscriptor que nos envió la ayuda, verdad, ya pasamos dejando la de Maite ahora está aquí la de Arlene, verdad sí así es, bueno Arlene, no les vas a dar las gracias o algo que les quieras decir bien, no, pues yo le voy a decir, verdad, que Dios lo siga bendiciendo y que se lo multiplique y gracias por esta pizza que me hizo llegar a base de chelita que Dios se lo multiplique y se lo agradezco bastante y la vamos a disfrutar, ya me comí un pedazo sí, así es, bueno, pues gracias no vamos a enfocar acá ya donde estemos comiendo, verdad, porque va a comer también la niña que nos está grabando entonces ahí estamos esperamos les guste el video muchísimas gracias al suscriptor que nos envió la ayuda que Dios lo bendiga, que Dios nos bendiga a todos y primeramente Dios nos vemos en un próximo video gracias adiós